último adiós así fue el funeral de javier acosta hincha que recibió eutanasia al funeral del joven asistieron muchos hinchas de millonarios aquí te traemos todos los detalles javier acosta se viralizó en toda colombia tras dar a conocer su historia en una transmisión en su cuenta de facebook el joven de 36 años contó que se aplicaría la eutanasia el 30 de agosto al mediodía confesó que tomó la decisión luego de conocer los exámenes médicos que indicaban que su estado de salud era muy grave el hincha de millonarios reveló que hace cinco años contrajo una bacteria en una piscina en melgar la cual le provocó diversas complicaciones de salud al punto de provocarle cáncer en la su historia de vida conmocionó a muchos el joven recibió todo tipo de homenajes antes de morir al hospital san ignacio lugar en el que estaba internado antes de recibir la eutanasia llegaron muchos hinchas de millonarios a entonar cánticos y a tener un emotivo gesto con el joven se volvió tendencia en todo internet y su caso inspiró a muchos sus palabras sobre cómo tomó esta decisión pusieron a llorar a miles de usuarios la ceremonia previa a su entierro se realizó este 2 de septiembre a las 11 am en la parroquia madre el divino amor al lugar llegaron cientos de personas para despedir al hincha en las fotografías se observan que a la iglesia asistieron muchas personas para darle el último adiós a costa muchos llegaron con la camiseta de millonarios el cuerpo de javier a costa fue trasladado al cementerio jardines el apogeo la historia de este hincha causó gran conmoción en colombia a través de las redes sociales millones de personas han expresado mensajes de admiración para él y de fortaleza para su familia especialmente para su hija de 12 años maría valentina su barrio su familia y toda colombia fue testigo el final del protagonista de una historia que conmovió a todos una nación y volvió a poner el foco en la decisión de la muerte voluntaria y ustedes qué opinan de esto recuerda que tu opinión para nosotros es importante si deseas compartirla no olvides dejarnos tu comentario